Hay otro tanque más adelante, y luego adelante del tanque está el cruz este que dice usted. Este es el otro tanque. El otro tanque, sí. Ah bueno, no, no, perdón, acá está, acá está, aquí estamos en los dos tanques. Luego, aquí donde nos vamos a cortar a la derecha, aquí adelantito hay dos caminitos también, se supone, después del otro tanque. Y luego hay un arroyo, y más adelante vamos a encontrar otro tanque, antes de llegar al camino ese que usted dice, que si agarramos para acá, vamos a agarrar para allá, para dentro del cañón, entonces agarramos para la izquierda. Y adelante de ese, vamos a llegar a este otro camino que está así atravesado, va uno así, y hay que voltear para acá. Así es, es el que me da la intención, porque va el camino, y aquí voltea a agarrar el arroyo, eso está dentro del rancho. Todo este camino sigue, pero este está muy quebrado, aquí, aquí tiene la vuelta, aquí sale, sale otra vez para arriba, pero no se ve esto. Entonces aquí, en lugar de agarrar este, aquí salen. Pero este es un bajío, hay huizachada aquí. Este es arroyo nomás. Es un arroyo. Ah, andale, por aquí va el arroyo, vamos a ir por un lado exactamente, y aquí hay que rodear así. Los correos están apacados adelante. Ah, no, este es acá, ya la intersección esta. No, yo creo que así vamos más o menos. Como quiera, si se nos hace más tarde, pues nos regresamos. Sí. Pero creo que vamos ya con lo que me dijo usted, ya confirmo esto que traigo aquí a notar. Sí. Entra una.